Como habrán visto en la miniatura y en el título, en este vídeo voy a abrir una sección de preguntas para que puedan dejarme todas las dudas que tengan sobre fútbol y demás temas que les interese que respondan y que quieran saber mi opinión, etcétera, etcétera. Ustedes dejen las preguntas que quieran, la cantidad también que quieran, no voy a poner un límite de dejen 10 preguntas. Si quieren dejar 20, 30, 40, dejen las que quieran. Todas las dudas que quieran que yo responda o que dé mi opinión, ustedes déjenla y tal. Si también me dicen, podés explicar tal cosa, la explico. O sea, dejen las preguntas y dudas que quieran. Yo las voy a responder el jueves, el jueves. El jueves voy a responder a todas vuestras preguntas. Así que tienen desde hoy, día domingo, que ya son aquí las 10 en Argentina, las 10 de la noche, hasta el jueves. Ya veré cuando el jueves, a qué hora lo contesto, si lo contesto más en la mañana, más en la noche. Vamos a ver si lo contesto en la noche, evidentemente van a tener más tiempo. Pero ya les digo que tienen hasta el jueves. Así que dejen sus preguntas, la cantidad que quieran, de todo lo que quieran básicamente, de todas las dudas que tengan. Yo voy a estar respondiendo. Pero ya mañana, espero que mañana, y si no pasado, vamos a tener una sorpresita en el canal. Y ojalá mañana, pero con todo este tema de, bueno, ya saben de la cuarentena y tal y cual. La sorpresa se va a atrasar, lamentablemente. Pero ojalá pueda llegar mañana para hacer ese video que quiero hacer. Revelando algunos secretos de mí sobre el tema del fútbol que tengo que contaros. Porque si no, creo que no van a entender mucho de lo que va a deparar a futuro en este canal. Y bueno, nada, esto sería todo. Dejen sus preguntas. Déjenle un like, que es gratis, eh. No se hagan los vivos. Compartan el video. También es gratis, eh. No cuesta nada. Una suscripción. Porque he visto que el 65% del canal está suscrito, pero hay un porcentaje que no está suscrito. Y, hombre, me parece que ya es hora, ¿no? Si ven tantos videos míos. Nada, gente. Si quieren suscribirse, suscríbanse. Déjenme sus preguntas y tal. En la descripción está mi Instagram. Por si quieren haber en privado conmigo. Y nada. Nos vemos mañana y ojalá con la sorpresita y las revelaciones y los grandes secretos de Testigo de Cref. Chau.